Gabriel Fernández, director periodístico de radiográfica, director de la Señal Medios, que estuvo allí en la cancha, además el hincha de gimnasia del tripero estuvo allí y tiene su propia versión de los hechos. Buen día, Gabriel. Buen día, Martín. Buen día, compañeros. ¿Cómo están todos? Feliz Juan Domingo. Feliz Juan Domingo. Bueno, creo que en la nota quedó bastante claro, ¿no? Y en varias de las entrevistas realizadas estos días, ¿qué es lo que sucedió? Yo llego al bosque desde Capital con un grupo de amigos en un vehículo empezamos a andar, lo dejamos a varias cuadras, nos adentramos en el bosque observamos las colas para el ingreso estamos un rato en la cola del ingreso principal sobre la techada René Favaloro y me voy hacia la zona de vestuarios a ver si allí el acceso era un poco más restringido había mucha gente ¿Qué gente había? Vale la pena señalarlo la gente habitual, la familia que va al bosque es una hinchada muy popular que concurre a... del partido con la familia, con los pibes recuerdo muchos tipos con los pibes sobre los hombros otros chiquitos ya más grandes jugando en el bosque las pibas con los nenes en los brazos y gente totalmente pacífica y sin ningún afán de colisión porque no iba un acto contra la fuerza de seguridad iba a haber urtido en un momento determinado como si recibieran una coordinada la fuerza de seguridad, la policía bonaerense tomó salas con balas de goma y empezó a disparar a quemarropas sobre la gente esto no se realizó debido a ningún tipo de presión de la gente para entrar agresión, comentario, piedra, nada se empezó a dispersar la cola yo me corrí hacia la entrada principal con el objetivo de en la ingenuidad pensar, bueno, puede llegar a ser un episodio aislado, encapsulado pero veo que allí también están disparando balas de goma en una cantidad espectacular la represión duró más de una hora gases lacrimógenos ya y venía la montada la montada le empezó a dar agarrote a la gente en la cabeza como uno conoce como ustedes saben y ustedes conocen perfectamente cómo se producen los actos cómo se generan las situaciones le digo, mira, vamos porque acá no hay una discusión sobre quién entra sobre las barras no hay una discusión acerca del acceso acá hay una decisión de reprimir acá hagamos lo que hagamos nos van a reprimir igual porque no es tan tela de juicio de si uno genera un incidente o no nos empezamos a retirar y felizmente no habíamos podido entrar estábamos al borde del estadio y en el bosque lugar abierto nos pudimos orear de los gases lacrimógenos pero la gente que quedó adentro quedó atrapada en una suerte de cámara de gas le pedía a la policía previde que abriera las puertas para poder salir y se lo negaba entonces se generó una situación en Pogo que originó afuera una enorme cantidad de heridos de balas de goma y adentro una enorme cantidad de asfixiados estaba adentro mi hijo yo estaba muy preocupado estaba adentro mi sobrino que es asmático y tuvo un episodio muy grave esa noche si no fuera la policía la que generó el episodio las comisarías de La Plata estarían llenas de denuncias por heridos maltratos y agresiones pero claro quien iba de la cancha a ir a la comisaría a decir ustedes me reprimí no se fueron a la casa y buscaron algún doctor que los ayudara esto es todo esa es la situación y quiero señalar varias cosas por un lado de todos los accesos distantes entre sí la policía empezó a atacar a la gente ordinadamente al mismo tiempo la cantidad de balas que se dispararon durante esa hora hora y algo desde 15 minutos antes de iniciarse el partido es la balacera más grande que yo escuché mirá que he estado durante la dictadura en las marchas de Gualdini ha estado en marchas de organismos de derechos humanos bueno una serie de sucesos desagradables en este caso nunca vi que se pasaba el tiempo y seguíamos escuchando las detonaciones y la cantidad de gases que se usó es completamente desproporcionada es como si se estuviera reprimiendo una marcha de un millón de personas en Plaza de Mayo es decir querían que se viera querían que brillara querían que se observara que había un escándalo voluminoso en el Bosque de la Plata cosa que ostensiblemente lograron no hubo sobreventa de entradas de ningún tipo por supuesto que no no tiene la culpa gimnasia no tiene la culpa boca no hubo como se dijo hinchas de boca barra que generaron infiltrados los incidentes no hubo ningún incidente y no hubo ningún hincha de boca en actitud hostil estaría individualmente disperso entre la masa de gimnasistas la hinchada de gimnasia regente digamos de la cabecera del bosque la 22 estaba adentro no tuvo nada nada que ver con las agresiones en los accesos el escadio del bosque ha recibido más gente todavía que la presente allí y lo ha recibido durante décadas sin ningún problema de hecho las semanas anteriores hemos estado en partidos multitudinarios como contra independiente este año se jugó un clásico que terminó 4 a 4 donde la cancha explotaba siempre se recibe a boca y a river sin ningún problema de público y la responsabilidad específica en los hechos concretos solamente cabe achacarla la policía bonaerense estos son los hechos que yo viví que narro en la nota estuve ahí y a partir de allí surgen las interpretaciones las especulaciones que son otra fase de lo ocurrido en el bosque esto es lo primero que te puedo contar Martín ¿y qué es lo que ves? ¿qué es lo que lees vos? cuando yo voy saliendo voy tratando de pensar mientras bueno el tema ahí era zafar de los tiros mi preocupación era que no me pegaran un tiro de goma y que porque sabemos sabemos que las balas de goma solo se usan de modo disuasorio en general primero se dispara hacia arriba para que el impacto y el sonido disperse acá no se disparó al cuerpo y a los dos metros te mata es así de simple pero la otra preocupación la fundamental era que mi pibe estaba adentro Lautaro estaba en la cancha lo que iba pensando mientras todo eso se daba era esto puede ser una cama para el gobierno de provincia de buenos aires porque en definitiva la responsabilidad específica de la seguridad en el distrito bonaerense corresponde al gobierno del distrito que tiene su área de seguridad esa fue la primera impresión que tuve entré en duda con esa impresión luego cuando ya viajando volví acá a capital llegué a casa prendí la tele y me encontré con Bernie haciendo declaraciones y Bernie refrendaba el accionar policial hablaba de sobreventa de entradas y llegó a decir una mentira extraordinaria dijo me acuerdo las palabras textuales porque me impactó un grupo de violentos quiso romper la cancha para poder romper el estadio para poder ingresar nada de eso pasó caballi nada de eso pasó entonces digo pero si quieren damnificar al gobierno que él integra y él sale a decir esto o es tonto o es parte del operativo entonces yo quedé con muchas dudas con respecto al objetivo al destinatario al que beneficia al que perjudica que es lo que debemos pensar entre todos ahora y se debe desarrollar una investigación adecuada y a fondo para entender qué es lo que ha ocurrido tengo la sensación que con posterioridad estas declaraciones del titular de seguridad la decisión de Axel Kicillof de separar a los responsables ha sido bueno un baño de sensatez dentro de este proceso disparatado yo Gabriel escuché declaraciones me pregunto quién ganó con esto escuché declaraciones por ejemplo de Vidal diciendo acá el único responsable es el gobernador de la provincia ¿por qué? porque la policía siempre está cerca de su corazón supongo porque no quiere dejar de pegarle a Kicillof ¿qué te parece? ¿quién ganó en esta instancia? ¿quién quiso ganar y no ganó por ahí? evidentemente el que quiso mostrar poder de fuego y capacidad de amenaza ¿no? si no haces tal cosa hacemos esto y por supuesto el chivo expiatorio es la gente es decir le entraron a tirar a la gente no es que fueron dieron una conferencia de prensa y plantearon sus exigencias ante el gobierno provincial hicieron un escándalo y reprimieron de un modo salvaje al pueblo por lo tanto es muy difícil detectar quién se benefició porque tendríamos que tener una postura conocida públicamente de una exigencia formulada por algún sector me han pasado varias versiones pero son versiones todo esto que comenté hasta ahora son hechos es lo que podemos corroborar y denunciar pero las versiones tienen todas un sentido tienen todas sus razones pero no nos costan específicamente como para decir la responsabilidad indirecta tuvo aquí sabemos quién tuvo la responsabilidad directa están las imágenes la policía reprimiendo pero no está claro donde surge la determinación política de hacer esto para lograr un beneficio los perjudicados son básicamente gimnasia el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de modo indirecto Boca Juniors desde allí no vino ninguna de las agresiones directas ahora a partir de quién movió las fuerzas policiales en esta orientación yo no puedo determinarlo con pruebas en este momento Gabriel te agradecemos mucho de esta presencia la verdad que te tendríamos todos los domingos porque sos un referente periodístico importante para nosotros tanto en el plano nacional como en el plano internacional así que siempre es un lujo escucharte y tenerte para mí es un placer Martín sabes el aprecio que te tengo la valoración de tu trabajo y el del trabajo de los compañeros que están en el programa te mando un fuerte abrazo un abrazo para todos y seguimos un cariño a tu mujer y a Lautaro gracias la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza la bandera de la verdad ya no Gracias.